Así que nos vamos con el siguiente tema Si nos están pidiendo, me voy a los brazos de María Ah ok, perfecto Si, de una vez lo vamos a complacer a la gente que nos está pidiendo Bueno pues, vamos, vamos a complacer ¡Váyale! ¡Sale! Me voy, me voy a los brazos de María Me voy, me voy a los brazos de María Me voy a la boquina que hace el tiempo era mía Cuando la amé, su perfume está en mi piel Y hoy la soñé, la soñé en brazos de otro Y morí y lloré al despertar Pues no quiero imaginar que me ha dejado de amar No quiero imaginar que me ha dejado de amar Me voy, me voy a los brazos de María Me voy, me voy a los brazos de María Quiero besar la boquita que hace un tiempo Quiero besar la boquita que hace un tiempo era mía Me voy, me voy a los brazos de María Me voy, me voy a los brazos de María Quiero besar la boquita que hace un tiempo era mía Quiero besar la boquita que hace un tiempo era mía Siempre recuerdo la tristeza en sus ojos Aquella tarde cuando el tren aún no partía En su mirar esperaba mi regreso Y saber de aquellos besos ahora vuelvo a buscar Saber de aquellos besos ahora vuelvo a buscar Me voy, me voy, me voy a los brazos de María Me voy, me voy a los brazos de María Quiero besar la boquita que hace un tiempo Y quiero besar la boquita que hace un tiempo era mía Y quiero besar la boquita que hace un tiempo era mía ¡Un aplauso!